Preparen el oído que ahí viene el chisme. Tristeza sigue en su etapa de duelo recordando el salchichón de su ex marido. Lady Frentes le afirma a Emilio que cuando vivan juntos nada impedirá que le saque lechera a su churro. Tristeza se ofrece en llevar a Pedrito al kinder. Frentes llena de dolaruchos al greñudo para que vigile a su hermanita en la vecindad. Tristeza se encuentra con Emilio y el abuelo en el kinder. Casi se desmaya al ver al tóxico. Amanda Miguel le pide a Lupe que les traiga a la güera y a Emilio porque tiene que revelarles algo sobre Frentes. Renato llega por su chica, pero Emilio se pone celoso y le arma un mega pancho. La ley atrapa a Lucas, su propio padre lo entrega. Mauro le advierte a Fátima sobre Bruno, pero ella ya sabe que es un chacaloso. Las dos hermanitas se pelean por unos salchichones. Doña Colágeno le presume a Doña Metiche que Mauro fue suyo primero. Doña Metiche se hace la víctima. Ella asegura que nunca quiso que Adolfo le surtiera la tiendita. Doña Colágeno anda bien encendida, le manifiesta a Doña Metiche que la odia por eso le quitó a Adolfo, y no solo eso se comió al mantenido de Mauro. Lady Tepito se entera que le ponen los del toro a su amiguchis Frentes. Emilio no puede aceptar que Tristeza ande de caliente con otro, solo él puede hacerlo. Renato el señor de cuarenta años va de quejón con Santiago porque Emilio no deja en paz a su novia. Santiago el chico vicioso que pierde dinero a lo tonto le aconseja que se case con Tristeza. Lady Tepito le va con el chisme a Frentes, que la cuernean. Misael le comenta a Doña Colágeno que ya sabe que ella anduvo brincando en la cama de Mauro de joven. Doña Colágeno se la agarra contra Frentes por ir de chismosa con su hijo. Etrona sorprende a Mauro en el despacho del abuelo. Adolfo llega en medio del escándalo, Misael se lo cuestiona que si él sabía sobre lo de su mamá con Mauro. Emilio sorprende a Frentes al decirle que irán con el ginecólogo para asegurarse que no le está chamaqueando. Para el día de mañana. Misael descubre que su papá anda de cachondo con Doña Metiche. Luciano le hunde el titánica Fátima. Misael se tuerce a Mauro sin piedad. Amanda Miguel le confiesa a Emilio que él no es el padre del bebé de Frentes.